Vive la experiencia R de posgrado. Asiste a nuestro séptimo ciclo de talleres profesionales y conferencias. Conoce nuestras maestrías. Sábado 29 de noviembre a las 10 horas, Matamoros 430 Poniente. Más información en www.ur.mx o al teléfono 8220 4832. La nueva Universidad Regiomontana te invita. La nueva Universidad Regiomontana te invita.